Donde hay educación, hay inclusión. Por eso, desde el Centro de Relevo, los invitamos a participar en el programa del Ministerio TIC llamado Consentidos TIC, donde se dictarán dos cursos de formación. El primero será de creación de contenidos multiplataforma para la productividad. Y el segundo, inclusión laboral, a partir del desarrollo de emprendimientos digitales, ambos con sus respectivas certificaciones de asistencia al proceso de formación. Además, no tienen ningún costo, son gratis. Para inscribirte, debes ser mayor de 13 años y contar con conocimientos básicos en el uso del computador, dispositivo móvil e internet.